La hermandad de la SED se encuentra inmersa en los preparativos de la celebración de su 50 aniversario fundacional que se conmemorará el próximo año 2019. Para poder organizar de la mejor forma posible estos actos, el Arzobispado de Sevilla ha concedido a la corporación una prórroga de un año a la actual Junta de Gobierno con José Cataluña como máximo representante. La Junta de la Armada de Nervión recibió la dispensa solicitada para la prórroga del mandato con la condición de celebrar el Cabildo General de Elecciones antes de la finalización de esta. Así, el Cabildo no interferirá en la organización de la efeméride del próximo año. José Cataluña y su Junta de Oficiales prepararán los detalles de la celebración que incluye una salida extraordinaria del Cristo de la SED en su paso por las calles del barrio de Nervión por las que procesionaba antaño. También se celebrará de manera extraordinaria un beso a pies del Crucificado y un beso a manos de la Virgen de la Consolación conjuntamente.